Pero en esta ocasión solo se llevó a bordo a Arturo Campos, solamente se llevó a Arturo Campos, que se trata de un, como ellos lo denominaron de esta manera, se trata de un moonikin, moon de la palabra luna en inglés y ikin de un maniquí, es decir, es un muñeco pues, es un maniquí. Este muñeco va a bordo de esta cápsula del Orión y ya tiene, fíjense que ya tiene experiencia en esto de los viajes espaciales, pues él fue clave para traer al Apolo 13 de regreso a la Tierra de una forma pues segura. Arturo entonces probará el traje espacial que potencialmente usarán los astronautas que vayan en el Artemis 2, es decir, mandaron a Arturo como una prueba porque no es seguro que vayan humanos aún todavía a bordo.